Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, en la sección Marito Reacciona Vamos a reaccionar a este trailer que yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron Y si no lo han visto, hoy lo van a ver en este canal Y es nada más y nada menos que el trailer de la película de Five Nights at Freddy's Así es, uno de los juegos más icónicos de este canal Que si bien nunca nos fue tan bien como yo esperaba Hoy vamos a ver el trailer final ya de esta película que yo estoy ansioso por verla Y creo que sale en noviembre, si no mal recuerdo, el 2 de noviembre Y también les voy a mostrar curiosidades que quizá ustedes no hayan visto Así es que, venga chicos, vamos a ver ese tan ansiado trailer Hola, soy Mike Ya no hay que saber si el trabajo que ofrecen aún está disponible Sí, como guardia de seguridad Sí, aceptaré lo que sea No, de Blumhouse Perfecto Lo clausuraron hace años, pero el dueño no está listo para dejarlo morir Yo trabajo y tú te duermes, ¿sí? Entendido Y esto va a estar increíble chicos Dame tu mano Ah, vean la pizzería, what the fuck Lo único que debes hacer es ver los monitores Lo único, ajá Bienvenidos a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida Esto está genial Ah, la cancioncita Tú debes ser el nuevo vigilante ¿En qué puedo ayudar la oficial? ¿Y ya los conociste? Ay Dios, eso se va a poner interesante A quiénes? A ellos Los animatrónicos Ah, what the fuck Hola No, ¿qué acabas de hacer? Ya no están ahí Desaparecieron niños La policía los buscó en Freddy's por todos lados Hola No niña, no, aléjate Los encontraron Por eso clausuraron el lugar Y los niños fantasma poseen a los robots Ahí está Foxy Técnicamente son animatrónicos Wow Pony Dime cómo detenerlos Ya es tarde Ahí está Freddy What the fuck Oh, su madre ¿A dónde vas? ¡Hala! Esa fue mi cara con el trailer No manchen Está súper, súper chido Nada más el simple hecho De que hayan respetado La canción Que hayan respetado los personajes Y sobre todo la atmósfera Es algo increíble La neta Yo creo que va a estar muy buena la película Y también Ojo aquí chicos Toda película Que sea con el sello de Blumhouse Es sinónimo De una excelente película de terror Así es que Vamos a verlo de nuevo Y vamos a checar ciertas cosas A ver Bueno Hola Aquí Mike se ve que no tiene ni una idea De lo que le va a pasar Mike Llamo para saber si el trabajo que ofrecen Aún está disponible Sí Como guardia de seguridad O sea es que quién más lo va a agarrar O los que estuvieron antes Ya murieron Sí aceptaré lo que sea Ahí está Blumhouse chicos Ya saben Este lugar era muy famoso Para los niños de los 80 Bueno y Blumhouse Tiene muchísimas películas Entre ellas La noche del demonio Megan Y un sin fin de películas Tienen que checarlas Bueno venga Ahí está cerrado Hace años Pero el dueño no está listo Para dejarlo morir Si no mal recuerdo Esta pizzería la clausuraron En 1987 Creo Yo trabajo Y tú te duermes ¿Sí? Entendido Ok ¿Te duermes? Dame tu mano Es que vean eso O sea Esa parte Que recrearon Es algo bastante bueno Que sea igualita A la del juego Y atrás Se dan cuenta Pues ahí está Chica Ahí está Freddy Acá abajo está Foxy Ah ¿Vieron quién estaba ahí? Era Foxy chicos Lo único que debes hacer Es ver los monitores Ajá Es lo único que tienes que hacer Tu único trabajo En la vida Es estar ahí Viendo los monitores ¿Por qué le vienten así a la gente? ¿Por qué no le dice? ¿Sabes que tienes que sobrevivir Hasta las 5 de la mañana Si no Vas a morir Bienvenidos a Freddy Fazbear's Donde la fantasía Y la diversión Cobran vida Ok A ver Mike Desde ahí Te están dando Una pista Para que sepas Que si no pasas la noche Vas a morir Tú debes ser El nuevo vigilante En que puedo Ayudar la oficial ¿Y ya los conociste? Ahí están Chéquense Aquí tenemos a Bonnie El mugre conejo Que siempre me mataba Tenemos a Freddy Obviamente Aquí está Foxy Y aquí está Chica Los principales De Five Nights at Freddy's ¿A quiénes? A ellos A los animatrónicos Mike No te duermas No te duermas No te duermas Ya te dormiste Mike Lástima Ya cuando escuchabas Todos estos sonidos Significaba solamente Una cosa Habías perdido El juego Me gusta la guitarra Me gusta esa guitarra Creo que lo tiene Bonnie En los 80 En los 80 Desaparecieron niños La policía Los buscó en Freddy's Por todos lados Hola Pobre Pobre niña Por eso clausuraron El lugar Y los niños Fantasma Poseen a los robots Ok Gracias por avisar Entonces aquí Este niño Se le mete Foxy Y por eso Tiene la mano Como un garfio Técnicamente son animatrónicos A todo nocturno Y esa Bonnie Foxy Ahí está El helado Ya es tarde Correle Fíjense que En esta película La atmósfera que tiene Es bastante buena Es como una película de terror Y a pesar de que Son animatrónicos Y todo esto Y para muchos Puede parecer como cosas de niños Crean esa atmósfera De una película de terror O suspenso Y todavía Para los amantes De este videojuego El hecho de tener En estas cámaras Y en blanco y griego Como es el juego original Es un plus Ahí están los ductos Pobre maestro Ahí esa parte Está bien interesante Como lo agarran No me acuerdo En cual salió Creo que fue en el En el 4 O en el Sister Location Donde hay un acertijo similar ¿A dónde vas? Porque siempre me tocan ¿Qué harían ustedes Si les tocara ver Ese tipo de cosas Que vayan manejando Y de repente Pum Atrás de ustedes Sale el Freddy Yo creo que ni siquiera Te haré tiempo de pensarlo Ahora chicos Les voy a mostrar 10 curiosidades Que estoy seguro Que muchos de ustedes No vieron Así es que pongan Bastante atención Que estas son Las 10 curiosidades Del trailer De la película Five Nights at Freddy's Bueno vean esta parte Ok Ahí podemos ver Cómo atacan a Honk Y bueno Se entiende que lo mataron Y ahí estaba Bonnie Pero este actor Él dice en su cuenta De Twitter Que no descarten Al viejo Honk Que podría sorprendernos Porque él trae pizza Entonces lo que nos da a entender Es que no muere Y se abre la posibilidad De que esté en toda la película O quizá haya una secuela En donde él va a aparecer Este saludo es igual al de Ballon Boy En los juegos De Five Nights at Freddy's Bueno y si te preguntas ¿Quién es este niño Que se despide de Mike En medio del bosque? Su nombre es Garrett Que seguramente es el hermano De Mike Y seguramente se perdió En esta tragedia De la pizzería En 1983 Y muy probablemente En la película Se hable de cómo Accidentalmente Mike asesinó A su hermano Haciéndole una broma Toda esta recreación Son máquinas de juegos reales Incluso la que está Aquí en medio Esta máquina Es de la que la aplastas Y empieza a girar Y si la tiras Bueno pues te dan Muchísimos puntos Y bueno Tickets en este caso Todo lo que ven En esta escena Es totalmente real Según Vanessa Los animatrónicos Quieren convertir A Abby En uno de ellos Aunque para esto Esta niña Tendría que morir Pero por lo que se ve No creo que los animatrónicos Sean muy agresivos Con Abby Chequense eso Pero también Existe la posibilidad De que no sea De todo cierto O quizás solamente La quieran defender Porque aquí Fíjense como Abby está muy cerca De Foxy Y Foxy ni siquiera Le hace nada Entonces yo creo que Vanessa como que Lo entendió mal Porque pues No le hace nada Simplemente la quieran Proteger Ya se sabrá En la película Bueno en esta escena La parte del taxi Muchos se preguntarán Y como es que no vio A Freddy Este conductor Bueno una de las Respuestas más lógicas Pasa como en El Golden Freddy Que simplemente Era una alucinación Para ciertas personas Puede tratarse de eso O también Se abre la posibilidad De que en esta parte El que va acompañando A Abby Sea Mike Y se va a enfrentar A William Y lo que abre la posibilidad De que Mike Este dentro del disfraz De Freddy Es esto Fíjense como agarra A Abby de la mano Chequense En esta parte Como la tiene agarrada Y si vemos En esta escena Y si vemos Esta escena La agarra De la misma forma Que Freddy Chequense Ya vieron Como le toman la mano Entonces Es como se abre La teoría De que dentro De ese disfraz Este Mike Y así poder Camuflarse Con todos los demás Animatrónicos Y pasar desapercibido Sin que reciban daño Ni Mike Ni Abby En esta escena Podemos ver A los 5 niños perdidos Que hacen alusión Nada más Y nada menos Que a Freddy A Bonnie A Golden Freddy A Chica Y a Foxy Esto es algo Bastante loco Porque aquí estaría La banda De Freddy Fazbear En esta parte Podemos ver La lista de empleados Del mes Que no es otra cosa Más que lista De youtubers Que juegan Five Nights at Freddy's Y bueno chicos Vamos a dejar Hasta aquí La reacción Del trailer De la película De Five Nights at Freddy's Y también Las curiosidades Dentro de este trailer Oficial Espero que les haya gustado Mucho este video chicos No olviden apoyarme Con su manita arriba Y también no olviden Poner aquí abajo En los comentarios Que tal les pareció Este video Y si también Ya están ansiosos Por ver esa película Tanto como yo lo estoy Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que Youtube Te notifique Cada vez que subo video Recuerden chicos Que yo soy Marito Y nos vemos En el siguiente video Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!